Senadores advierten que no conciliarían la reforma pensional si el umbral de cotización en colpensiones sube. La propuesta del presidente Petro ha generado controversia. La propuesta del presidente Gustavo Petro de subir el umbral de cotización en colpensiones para las personas que ganan cuatro salarios mínimos, encendió los ánimos. Aunque en el Senado el umbral se acordó en 2,3 salarios mínimos, el mandatario anticipó que se pedirá a la Cámara de Representantes modificado. Ante el inesperado anuncio, senadores liberales y el ABU advirtieron que no votarán la conciliación si el umbral aprobado en esa corporación se modifica. En principio el gobierno propuso mantener el umbral en tres salarios mínimos para cotizar a colpensiones de forma obligatoria, pero luego de reunirse con las bancadas de esos partidos se dio a bajar el umbral a 2,3 salarios mínimos. El acuerdo entre el presidente Petro, el partido de la U y el partido liberal fue que el umbral quedara en 2,3 salarios mínimos. El Banco de la República manejará los recursos y la vigencia iniciará en julio de 2025. Si uno de esos puntos se modifica, no votaremos. La conciliación, expresó el senador de la U, José David Náñez. También el senador liberal, Jaime Dungrán, anticipó que, si en la Cámara se incumple y se sube el umbral de cotización, votará negativamente la conciliación cuando llegue a la plenaria del Senado. Impulsamos un nuevo proyecto de reforma pensional con cambios que brindan tranquilidad a los colombianos y con el fin de asegurarnos que nuestros votantes recibirán su pensión. Por eso, he votado para que más de 4 millones de adultos mayores que quedaban excluidos del sistema puedan acceder a una pensión, señaló el senador Vallecaucano Juan Carlos Garcet Rojas. Gracias a la propuesta del partido de la U para esta reforma, el ahorro pensional queda brindado y será custodiado por el Banco de la República, lo que significa que ya no será manejado por colpensiones ni el gobierno de turno", agregó el senador Garcet Rojas. El senador Mauricio Gómez Amín, quien no votó a favor de la iniciativa legislativa, sostuvo que el gobierno incumplió el acuerdo que hizo con los senadores. Me parece que le falta a la palabra el gobierno y, por supuesto, lo mismo pasó con la reforma a la salud. Hacían un acuerdo en la noche y el otro día amanecía el mismo texto. Está pasando lo mismo", dijo Gómez a Semana. Por su parte, el liberal Alejandro Carlos Chacón señaló que el senado ya cumplió con la lucha que le correspondía y ahora la tarea está en manos de los congresistas en la cámara. Dimos la lucha, nada fácil. La fácil era salirse de discusión. Dimos la batalla, pero ahora le corresponde a la cámara de representantes, la cual es independiente", comentó a ese mismo medio. Sin embargo, la postura de algunos senadores de la U ya estaría generando fricciones al interior del partido. El representante de la cámara, Julián López, advirtió que eso no ha sido discutido en la bancada del partido de la U. En cámara estudiaremos la mejor decisión para la gente. Amenazar con no votar la conciliación, senador, es un chantaje. Le recuerdo que la esclavitud se acabó hace años", escribió en respuesta a las afirmaciones de José David Nález. Aun sin iniciar su trámite en la cámara de representantes, la reforma personal podría estar en peligro, ante las advertencias de algunos senadores. Si las modificaciones que el presidente Gustavo Petro plantea se acogen en la cámara, la conciliación podría hundirse.